Música Regresamos con la información deportiva Vuelve a vestir la camiseta del Cortuloa El lateral izquierdo de 34 años John Jairo Montaño El jugador ya se incorporó al cuadro tulueño El caleño de 1.83 metros de altura Jugó con Cortuloa 100 partidos Durante los años 2008 y 2010 Y para ese primer semestre de 2019 Volverá a integrar El equipo corazón No, contento, contento Cortuloa es mi casa Acá pasé cosas muy lindas Le agradezco a las personas encargadas Del club que me dan otra la posibilidad de volver Y no muy feliz por este nuevo reto Este nuevo objetivo y darle todo este año John Jairo Montaño llega del Unión Magdalena Tras jugar una temporada en el ciclón bananero El dueño del equipo, Nacho Y el hijo Siempre mostraron un interés por contar conmigo Querían que yo volviera a la casa Luego que se da el ascenso Me llaman, me comentan del objetivo Del proyecto que tienen en el club Y la verdad es muy lindo volver a estar acá Y que ellos me tengan en cuenta para eso El jugador espera aportar lo mejor de sí Para contribuir en el sueño de todo un equipo Y una hinchada que es el ascenso Esa es la idea, ese es el sueño Repetir ascenso acá Como tú le dices Conciencialmente se dan en unas fechas muy parecidas Pero es como te digo Es la idea que manifiesta el profe Que manifiesta los directivos Y la idea que nosotros hemos que contagiar a la gente Desde la cancha Trataremos de hacerlo mejor día tras día Y que al final de año Estemos todos contentos con el nuevo ascenso de Cortolva El lateral izquierdo ya se encuentra en la Villa de Céspedes Adelantando los trabajos de pretemporada ¡Gracias!